Música Dedica un tiempo precioso antes de dormir para conectar con Dios a través de este video de oración. Música Juntos repasaremos el día que termina agradeciendo las cosas buenas y confiando todas nuestras preocupaciones a Él. Que Dios nos conceda paz y fuerza para tener un sueño reparador y estar listos para el nuevo día. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo Tú, Señor, me haces vivir tranquilo. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo Tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmos 4, 8 Ante Ti, oh Señor, me postro con humildad y reverencia para encomendarte la totalidad de mi ser y mis designios. En Tus manos, depositario de toda sabiduría y bondad, entrego mis planes y proyectos. Confío en que Tu divina providencia los guiará hacia el camino que más convenga a mi alma. A Ti, oh Padre Celestial, te confío mi familia, tesoro invaluable que me has concedido. Guarda bajo Tu manto protector a cada uno de sus miembros, amparándolos de todo mal y guiándolos por sendas de rectitud y paz. Con profunda convicción declaro mi fe inquebrantable en Ti, mi Señor. Reconozco que soy Tuyo y en Ti encuentro refugio y fortaleza. Te imploro que me preserves de todo peligro, visible e invisible, y que me conduzcas por caminos de serenidad, donde Tu luz ilumine cada paso que doy. Al caer la noche, y con el deseo de no dejar cuentas pendientes con mi alma, me entrego a Tu misericordia. Te ruego, Señor, que purifiques y reconfortes mi espíritu, llenándolo de la paz que sobrepasa todo entendimiento y de la alegría que sólo Tú puedes otorgar. Desde lo más profundo de mi ser, brota un sentimiento de gratitud inmensa por Tu presencia constante en mi vida. Reconozco con humildad que son innumerables las bendiciones que has derramado sobre mí, superando con creces cualquier petición que pudiera formular. En esta noche, te suplico que extiendas Tu protección sobre mí y mis seres queridos, alejando todo mal que aceche en las sombras. Que Tu presencia sea un escudo inexpugnable que custodie nuestras vidas mientras descansamos. Permite que nuestros sueños se llenen de la esperanza de los días venturosos que han de venir, y que Tu luz de amor ilumine nuestras horas de reposo. Concédeme, oh Señor, un sueño reparador que renueve mis fuerzas, para que al despertar con cada nuevo amanecer, lo haga con salud, vida y energía, dispuesto a glorificar Tu santo nombre con cada uno de mis actos. Oh Señor, fuente inagotable de misericordia, te suplico que Tu mano guíe nuestros pasos por la senda de la rectitud. Moldea nuestros corazones a semejanza del Tuyo, humildes y rebosantes de bondad. Que Tu amor, como un faro en la noche, disipe cualquier obscuridad que amenace con cernirse sobre nosotros, reemplazándola con la luz de la felicidad que sólo Tú puedes blindar. Te imploro que Tu presencia bendiga este hogar, que sea el refugio donde Tu Espíritu reine. Que Tu gracia nos provea el sustento diario, alejando de nosotros la vana tentación de la ostentación y el deseo de aparentar. Líbranos de las trampas del mundo, de las ambiciones desmedidas que perturban el alma y roban la serenidad que anhelamos. Que la alegría ilumine nuestros rostros, que la confianza sea la llave que abra todas las puertas, que la dicha irradie como el sol en su cenit. Que la paz reine en cada rincón de esta morada, y que la unidad sea el cimiento inquebrantable que la sostenga. Al invocar Tu nombre, Señor, siento cómo se desvanecen las inquietudes que me asedian, cómo se disipan las sombras de la preocupación y la angustia. Tu manto protector me envuelve, brindándome la seguridad de que ningún mal podrá perturbar mi tranquilidad. Has expulsado de este hogar cualquier indicio de maldad, dejando en su lugar la impronta de Tu amor y la serenidad de Tu paz. En la quietud de esta noche me postro ante Ti, mi Dios, con el corazón rebosante de gratitud. No por los dones materiales o las vanidades del mundo, sino por la gracia inmensa de Tu presencia en mi vida. Te imploro, Padre Celestial, que veles por mi descanso esta noche y en todas las que han de venir. Que Tu mano poderosa aleje los tormentos y las sombras que acechan en la oscuridad. Hábleme sedante en la humedad carnau. Que Tu bendición descienda sobre mí como un bálsamo, como un sueño apacible que me envuelva en su paz. Me reconozco, oh Señor, como un humilde servidor Tuyo, bendecido por Tu amor infinito. Guardián de mis sueños, dueño de mis pensamientos, te ruego que me guíes por el sendero de la verdad. Libérame de las cadenas que me atan a lo terrenal y me impiden alcanzar Tu gloria. Líbrame, Dios mío, de las falsas creencias y las pretensiones vanas que he construido a lo largo de mi camino. Despierta mi alma de la ilusión y muéstrame la auténtica sabiduría que reside en Ti. A pesar de mis errores y mis flaquezas, me acerco a Ti con humildad, buscando el perdón y la redención. Restaura en mí, Señor, el valor y la alegría de vivir en Tu luz. Permíteme reconocer las bendiciones que derrama sobre mí a cada instante y contemplar la verdad eterna con un corazón agradecido. Aleja de mi mente, oh Dios misericordioso, las preocupaciones que me inquietan y las dudas que me atormentan. Libérame del peso de los problemas cotidianos y concédeme la paz que necesito para descansar en Tus brazos. Cúbreme con Tu manto sagrado y acógeme en Tu regazo, mi amado Dios. Oh Señor, fuente de toda luz y bondad, te imploro que ilumines la senda de mis sueños. Disipa con Tu gracia cualquier sombra de pesadilla que ose acercarse a mí o a mi familia. Que Tu poder aleje toda forma de mal que aceche en mi hogar y que Tu bendición descienda sobre mi descanso. Para que mis sueños sean un remanso de paz y mi alma encuentre la tranquilidad que anhela. Guíanos, Señor, por la senda de Tu verdad. No permitas que nuestros pasos se desvíen de Tu camino. Amparo, en Ti reside la fuente de toda felicidad, la promesa de la vida eterna. Eres el camino, la verdad y la vida, y mi mayor deseo es permanecer siempre cerca de Ti, especialmente en la quietud de estas noches que se avecinan. Anhelo vivir bajo Tu amparo, ser merecedor de Tu protección divina. Amén. Que Tu mano me guíe durante el día y que Tu presencia ilumine mis sueños durante la noche para que sean reflejo de Tu bondad. Quédate a mi lado. Mi Dios bendito, vela por mí y por mis seres queridos y envuélvenos en Tu paz en esta noche. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Espero que estas sinceras oraciones te lleven a un sueño tranquilo y lleno de paz. Que Dios te guarde durante la noche y bendiga el nuevo día que está por venir. Al-Center-Janto. Recuerda que Él siempre está a tu lado, amándote y protegiéndote. Que tengas dulces sueños y un buen descanso. Es la hora de acomodarme muy cerquita de Tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que se va y contarte mis planes para el que llegará. Permíteme decirte lo que mi corazón siente, lo que sólo a Ti puedo contar, lo que sólo Tú puedes comprender. Enséñame, guíame, guárdame, abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso. Adorado Dios, sé que es Tu voluntad que yo viva en plena paz. Sé que es Tu voluntad que pueda disfrutar mis horas de descanso. Sé que en Tu gran voluntad es que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y que cada instante de mi vida Tú estarás resguardándome. Por ese motivo te pido que las horas nocturnas no permitas que la inquietud y angustia del día se manifieste en mis sueños. Señor mío, Señor mío, en Ti depositaré siempre mi fe como bien sé que eres mi gran pastor y sin Ti estaría perdido porque en Tu nombre y a Tu honor nada me faltará. En la noche de hoy sé que Tú estarás a mi lado invade mi mente con Tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad y siempre sentir Tu presencia porque ella es la única fuente de paz que me mantiene salvo. Te pido, mi Señor, que la noche de hoy Tu serenidad sea mi principal aspecto que mi casa y mi familia esté protegido por Tu hermandad de ángeles. Que Tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo en Tu nombre Señor Jesús. Bendito Señor, te ruego porque alientes a mi espíritu brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir cada día bajo Tu amparo. La noche de hoy en Tus brazos me acuesto Todas mis angustias todas mis angustias reposan sobre Tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz. Padre mío, deposito esta noche en Tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y los desencantos de este día que ya quedó atrás. Si permití la entrada al rencor o a la tristeza te pido perdón Señor ten piedad de mí cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a Tus ojos. Padre Celestial me preparo para descansar te pido que me ayudes a serte fiel aún en mi sueño. Ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de Ti. Ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es Tu voluntad. Muchas gracias te doy por ofrecerme esta ventana que me lleva a Ti. A través de la oración me acerco a Ti en este silencio que anuncia que el día está por terminar para decirte que mi vida es dichosa porque Tú estás en ella. tú Dios mío eres la fuente de tranquilidad y esperanza no me abandones jamás permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional gracias Jesús por todo lo que me das gracias porque siempre me cuidas y me bendices hoy te pido perdón por todas las noches que vengo a Ti solo para pedirte olvidando alabarte adorarte y darte gracias qué dichosos somos porque a pesar de no ser dignos de Ti nos invitas a acercarnos más a Ti Tú eres mi Padre y eres mi Dios y te necesito siempre a mi lado gracias por tantas bendiciones recibidas gracias por Tu perdón y misericordia ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño bendice nuestras familias nuestros hogares bendice a los enfermos y a los que están solos gracias por la vida danos un descanso seguro y reconfortante bajo Tu protección mi Dios en este bello anochecer te busco te miro te siento y quiero decirte mil gracias gracias por todo lo que me regalas por todo lo que amo por todo lo que vivo quédate en mí habita mi alma te necesito siempre me me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas abrázame fuerte no te alejes permíteme saber que estarás conmigo por siempre tú eres digno de todo honor alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos y toda mi vida abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz limpia mi corazón Jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y pueda amarte amarte por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo muy buenas noches amado Jesús en tu nombre amén contaminated amén en tu dedica un tiempo precioso antes de dormir para conectar con Dios a través de este video de oración Juntos repasaremos el día que termina, agradeciendo las cosas buenas y confiando todas nuestras preocupaciones a Él Que Dios nos conceda paz y fuerza para tener un sueño reparador y estar listos para el nuevo día En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo Tú, Señor, me haces vivir tranquilo En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo Tú, Señor, me haces vivir tranquilo Salmos 4, 8 Ante Ti, oh Señor, me postro con humildad y reverencia para encomendarte la totalidad de mi ser y mis designios En Tus manos, depositario de toda sabiduría y bondad, entrego mis planes y proyectos Confío en que Tu divina providencia los guiará hacia el camino que más convenga a mi alma A Ti, oh Padre Celestial, te confío mi familia, tesoro invaluable que me has concedido Guarda bajo Tu manto protector a cada uno de sus miembros, amparándolos de todo mal y guiándolos por sendas de rectitud y paz Con profunda convicción declaro mi fe inquebrantable en Ti, mi Señor Reconozco que soy Tuyo y en Ti encuentro refugio y fortaleza Te imploro que me preserves de todo peligro, visible e invisible Y que me conduzcas por caminos de serenidad Donde Tu luz ilumine cada paso que doy Al caer la noche y con el deseo de no dejar cuentas pendientes con mi alma Me entrego a Tu misericordia Te ruego, Señor Que purifiques y reconfortes mi espíritu Llenándolo de la paz que sobrepasa todo entendimiento Y de la alegría que sólo Tú puedes otorgar Desde lo más profundo de mi ser Brota un sentimiento de gratitud inmensa por Tu presencia constante en mi vida Reconozco con humildad que son innumerables las bendiciones que has derramado sobre mí Superando con creces cualquier petición que pudiera formular En esta noche te suplico que extiendas Tu protección sobre mí y mis seres queridos Alejando todo mal que aceche en las sombras Que Tu presencia sea un escudo inexpugnable Que custodie nuestras vidas mientras descansamos Permite que nuestros sueños se llenen de la esperanza de los días venturosos que han de venir Y que Tu luz de amor ilumine nuestras horas de reposo Concédeme, oh Señor, un sueño reparador que renueve mis fuerzas Para que al despertar con cada nuevo amanecer Lo haga con salud, vida y energía Dispuesto a glorificar Tu santo nombre con cada uno de mis actos Oh Señor, fuente inagotable de misericordia Te suplico que Tu mano guíe nuestros pasos por la senda de la rectitud Moldea nuestros corazones a semejanza del Tuyo Humildes y rebosantes de bondad Que Tu amor, como un faro en la noche Disipe cualquier obscuridad que amenace con cernirse sobre nosotros Reemplazándola con la luz de la felicidad que sólo Tú puedes blindar Te imploro que Tu presencia bendiga este hogar Que sea el refugio donde Tu espíritu reine Que Tu gracia nos provea el sustento diario Alejando de nosotros la vana tentación de la ostentación y el deseo de aparentar Líbranos de las trampas del mundo De las ambiciones desmedidas que perturban el alma y roban la serenidad que anhelamos Que la alegría ilumine nuestros rostros Que la confianza sea la llave que abra todas las puertas Que la dicha irradie como el sol en su cenit Que la paz reine en cada rincón de esta morada Y que la unidad sea el cimiento inquebrantable que la sostenga Al invocar Tu nombre, Señor Siento cómo se desvanecen las inquietudes que me asedian Cómo se disipan las sombras de la preocupación y la angustia Tu manto protector me envuelve Brindándome la seguridad de que ningún mal podrá perturbar mi tranquilidad Has expulsado de este hogar cualquier indicio de maldad Dejando en su lugar la impronta de Tu amor y la serenidad de Tu paz En la quietud de esta noche me postro ante Ti, mi Dios Con el corazón rebosante de gratitud No por los dones materiales o las vanidades del mundo Sino por la gracia inmensa de Tu presencia en mi vida Te imploro, Padre Celestial Que veles por mi descanso esta noche y en todas las que han de venir Que Tu mano poderosa aleje los tormentos y las sombras que acechan en la oscuridad Hábleme sedati en la humedad Que Tu bendición descienda sobre mí como un bálsamo Como un sueño apacible que me envuelva en su paz Me reconozco, oh Señor Como un humilde servidor Tuyo Bendecido por Tu amor infinito Guardián de mis sueños Dueño de mis pensamientos Te ruego que me guíes por el sendero de la verdad Libérame de las cadenas que me atan a lo terrenal Y me impiren alcanzar Tu gloria Libérame, Dios mío De las falsas creencias y las pretensiones vanas Que he construido a lo largo de mi camino Despierta mi alma de la ilusión Y muéstrame la auténtica sabiduría que reside en Ti A pesar de mis errores y mis flaquezas Me acerco a Ti con humildad Buscando el perdón y la redención Restaura en mí, Señor El valor y la alegría de vivir en Tu luz Permíteme reconocer las bendiciones que derrama sobre mí a cada instante Y contemplar la verdad eterna con un corazón agradecido Aleja de mi mente, oh Dios misericordioso Las preocupaciones que me inquietan y las dudas que me atormentan Libérame del peso de los problemas cotidianos Y concédeme la paz que necesito para descansar en Tus brazos Cúbreme con Tu manto sagrado Y acógeme en Tu regazo Mi amado Dios Oh Señor, fuente de toda luz y bondad Te imploro que ilumines la senda de mis sueños Disipa con Tu gracia cualquier sombra de pesadilla Que ose acercarse a mí o a mi familia Que Tu poder aleje toda forma de mal Que aceche en mi hogar Y que Tu bendición descienda sobre mi descanso Para que mis sueños sean un remanso de paz Y mi alma encuentre la tranquilidad que anhela Guíanos, Señor, por la senda de Tu verdad No permitas que nuestros pasos se desvíen de Tu camino En Ti reside la fuente de toda felicidad La promesa de la vida eterna Eres el camino, la verdad y la vida Y mi mayor deseo es permanecer siempre cerca de Ti Especialmente en la quietud de estas noches que se avecinan Anhelo vivir bajo Tu amparo Ser merecedor de Tu protección divina Que Tu mano me guíe durante el día Y que Tu presencia ilumine mis sueños durante la noche Para que sean reflejo de Tu bondad Quédate a mi lado Mi Dios bendito Vela por mí y por mis seres queridos Y envuélvenos en Tu paz en esta noche En el nombre sagrado de Jesucristo Amén Espero que estas sinceras oraciones Te lleven a un sueño tranquilo Y lleno de paz Que Dios te guarde durante la noche Y bendiga el nuevo día que está por venir Al centro llanto Recuerda que Él siempre está a tu lado Amándote y protegiéndote Que tengas dulces sueños y un buen descanso Es la hora de acomodarme Muy cerquita de Tu costado Y poder darte gracias Por todo lo vivido en este día que se va Y contarte mis planes Para el que llegará Permíteme decirte lo que mi corazón siente Lo que sólo a Ti puedo contar Lo que sólo Tú puedes comprender Enséñame Guíame Guárdame Abrázame Y ayúdame Durante mi profundo descanso Adorado Dios Sé Que es Tu voluntad Que yo viva en plena paz Sé Que es Tu voluntad Que pueda disfrutar Mis horas de descanso Sé Que en Tu gran voluntad Es que yo sea capaz De encontrar felicidad En cualquier sitio Y que cada instante de mi vida Tú estarás Resguardándome Por ese motivo Te pido que las horas nocturnas No permitas Que la inquietud Y angustia Del día Se manifieste en mis sueños Señor mío Señor mío En Ti Depositaré siempre mi fe Como bien sé Que eres mi gran pastor Y sin Ti Estaría perdido Porque en Tu nombre Y a Tu honor Nada me faltará En la noche En la noche de hoy Sé Que Tú estarás A mi lado Invade mi mente Con Tus sentimientos De tranquilidad Para que no lleguen En ella Pensamientos De maldad Y siempre Sentir Tu presencia Porque ella Porque ella Es la única Fuente De paz Que me mantiene Salvo Te pido Mi Señor Que la noche De hoy Tu serenidad Sea mi principal Aspecto Que mi casa Y mi familia Esté protegido Por Tu hermandad De ángeles Que Tu poder Infinito Expulse Lejos Todo mal Que me aceche Toda amenaza Que se oculte Entre las sombras Desaparezca Por completo En Tu nombre Señor Jesús Bendito Señor Te ruego Porque alientes A mi espíritu Brindes Energía Y vitalidad A mi cuerpo Y motivación Para vivir Cada día Bajo Tu amparo La noche De hoy En Tus brazos Me acuesto Todas Mis angustias Reposan Sobre Tu altar Y estoy De acuerdo A soñar Contigo Con la paz Padre mío Deposito Esta noche En Tus manos La fatiga Y la lucha Las alegrías Y los desencantos De este día Que ya quedó Atrás Si permití La entrada Al rencor Al rencor O a la tristeza Te pido Perdón Señor Ten piedad De mí Cámbiame Y Transformame Para ser Siempre Grato A Tus ojos Padre Celestial Me preparo Para descansar Te pido Te pido Que me ayudes A serte Fiel Aún en mi sueño Ayuda A descansar A mi alma Agitada Que necesita De Ti Ayúdame A poder Despertar Mañana Con mucho ánimo Y deseos De vivir El nuevo día Que me regalarás Si es Tu voluntad Muchas gracias Te doy Por ofrecerme Esta ventana Que me lleva a Ti A través De la oración Me acerco a Ti En este silencio Que anuncia Que el día Está por terminar Para decirte Que mi vida Es dichosa Porque Tú Estás en ella Tú Dios mío Eres La fuente De tranquilidad Y esperanza No me abandones Jamás Permíteme Seguir Experimentando Tu amor Gratuito E incondicional Gracias Jesús Por todo Lo que me das Gracias Porque siempre Me cuidas Y me bendices Hoy Te pido Perdón Por todas Las noches Que vengo A Ti Solo Para pedirte Olvidando Alabarte Adorarte Y darte Gracias Que dichosos Somos Porque A pesar De no ser Dignos De Ti Nos invitas A acercarnos Más A Ti Tú Tú eres Mi Padre Y eres Mi Dios Y te necesito Siempre A mi lado Gracias Por tantas Bendiciones Recibidas Gracias Por tu Perdón Y misericordia Ten piedad De aquellos Que no te aman O hacen Daño Bendice Nuestras Familias Nuestros Hogares Bendice A los Enfermos Y a los Que están Solos Gracias Por la Vida Danos Un Descanso Seguro Y Reconfortante Bajo Tu Protección Mi Dios En este Bello Anochecer Te busco Te miro Te siento Y quiero Decirte Mil Gracias Gracias Por todo Lo que me Regalas Por todo Lo que amo Por todo Lo que vivo Quédate En mi Habita Mi alma Te necesito Siempre Me encanta El silencio De la noche Para que Vengas A hacerme Compañía Y despertar En mi Los deseos De salvación Cierro Mis ojos Y disfruto De tu Santa Presencia Esa Presencia Que Renueva Mis fuerzas Abrázame Fuerte No te Alejes Permíteme Saber Que Estarás Conmigo Por siempre Tú Eres Tigno De todo Honor Alabanza Y adoración Ayúdame A poner En tus Manos Mis Planes Ideales Y Anhelos Y Toda Mi Vida Abre Mis Ojos Para que Yo te Vea Y te Ame De todo Corazón Que Esta Noche Mi Día Vivido Sea La Mejor Ofrenda Que El Cansancio Del Día Se Guarde Entre Tus Manos Para Descansar Y Que Toda Mi Familia También Goce De Tu Presencia Y Paz Limpia Mi Corazón Jesús Con Este Descanso Renueva Renueva Deseo De Que Mañana Sea Mejor Y Pueda Amarte Más Por Favor Bendice Mi Vida La De Mi Familia Y Mis Amigos Y A Todos Los Que Pasan Por Adversidades En Este Mundo Muy Buenas Noches Amado Jesús En Tu Nombre Amén Dedica un tiempo precioso antes de dormir para conectar con Dios a través de este video de oración Juntos repasaremos el día que termina agradeciendo las cosas buenas y confiando todas nuestras preocupaciones a Él Que Dios nos conceda paz y fuerza para tener un sueño reparador y estar listos para el nuevo día En paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo Tú Señor me haces vivir tranquilo En paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo Tú Señor me haces vivir tranquilo Salmos 4 8 Ante Ti oh Señor me postro con humildad y reverencia para encomendarte la totalidad de mi ser y mis designios En tus manos depositario de toda sabiduría y bondad entrego mis planes y proyectos Confío en que tu divina providencia los guiará hacia el camino que más convenga a mi alma A Ti oh Padre celestial te confío mi familia tesoro invaluable que me has concedido Guarda bajo tu manto protector a cada uno de sus miembros amparándolos de todo mal y guiándolos por sendas de rectitud y paz con profunda convicción declaro mi fe inquebrantable en Ti mi Señor reconozco que soy tuyo y en Ti encuentro refugio y fortaleza te imploro que me preserves de todo peligro visible e invisible y que me conduzcas por caminos de serenidad donde tu luz ilumine cada paso que doy al caer la noche y con el deseo de no dejar cuentas pendientes con mi alma me entrego a tu misericordia te ruego Señor que purifiques y reconfortes mi espíritu llenándolo de la paz que sobrepasa todo entendimiento y de la alegría que sólo tú puedes otorgar desde lo más profundo de mi ser brota un sentimiento de gratitud inmensa por tu presencia constante en mi vida reconozco con humildad que son innumerables las bendiciones que has derramado sobre mí superando con creces cualquier petición que pudiera formular en esta noche te suplico que extiendas tu protección sobre mí y mis seres queridos alejando todo mal que aceche en las sombras que tu presencia sea un escudo inexpugnable que custodie nuestras vidas mientras descansamos permite que nuestros sueños se llenen de la esperanza de los días venturosos que han de venir y que tu luz de amor ilumine nuestras horas de reposo concédeme oh señor un sueño reparador que renueve mis fuerzas para que al despertar con cada nuevo amanecer lo haga con salud vida y energía dispuesto a glorificar tu santo nombre con cada uno de mis actos oh señor fuente inagotable de misericordia te suplico que tu mano guíe nuestros pasos por la senda de la rectitud moldea nuestros corazones a semejanza del tuyo humildes y rebosantes de bondad que tu amor como un faro en la noche disipe cualquier obscuridad que amenace con cernirse sobre nosotros reemplazándola con la luz de la felicidad que solo tú puedes blindar te imploro que tu presencia bendiga este hogar que sea el refugio donde tu espíritu reine que tu gracia nos provea el sustento diario alejando de nosotros la vana tentación de la ostentación y el deseo de aparentar líbranos de las trampas del mundo de las ambiciones desmedidas que perturban el alma y roban la serenidad que anhelamos que la alegría ilumine nuestros rostros que la confianza sea la llave que abra todas las puertas que la dicha irradie como el sol en su cenit que la paz reine en cada rincón de esta morada y que la unidad sea el cimiento inquebrantable que la sostenga al invocar tu nombre señor siento como se desvanecen las inquietudes que me asedian como se disipan las sombras de la preocupación y la angustia tu manto protector me envuelve brindándome la seguridad de que ningún mal podrá perturbar mi tranquilidad has expulsado de este hogar cualquier indicio de maldad dejando en su lugar la impronta de tu amor y la serenidad de tu paz en la quietud de esta noche me postro ante ti mi Dios con el corazón rebosante de gratitud no por los dones materiales o las vanidades del mundo sino por la gracia inmensa de tu presencia en mi vida te imploro padre celestial que veles por mi descanso esta noche y en todas las que han de venir que tu mano poderosa aleje los tormentos y las sombras que acechan en la oscuridad que tu bendición descienda sobre mí como un bálsamo como un sueño apacible que me envuelva en su paz me reconozco oh señor como un humilde servidor tuyo bendecido por tu amor infinito guardián de mis sueños dueño de mis pensamientos te ruego que me guíes por el sendero de la verdad libérame de las cadenas que me atan a lo terrenal y me impiren alcanzar tu gloria líbrame dios mío de las falsas creencias y las pretensiones vanas que he construido a lo largo de mi camino despierta mi alma de la ilusión y muéstrame la auténtica sabiduría que reside en ti a pesar de mis errores y mis flaquezas me acerco a ti con humildad buscando el perdón y la redención restaura en mí señor el valor y la alegría de vivir en tu luz permíteme reconocer las bendiciones que derrama sobre mí a cada instante y contemplar la verdad eterna con un corazón agradecido aleja de mi mente oh Dios Dios misericordioso las preocupaciones que me inquietan y las dudas que me atormentan libérame del peso de los problemas cotidianos y concédeme la paz que necesito para descansar en tus brazos cúbreme con tu manto sagrado y acógeme en tu regazo mi amado Dios oh señor fuente de toda luz y bondad te imploro que ilumines la senda de mis sueños disipa con tu gracia cualquier sombra de pesadilla que ose acercarse a mí o a mi familia que tu poder aleje toda forma de mal que aceche en mi hogar y que tu bendición descienda sobre mi descanso para que mis sueños sean un remanso de paz y mi alma encuentre la tranquilidad que anhela guíanos señor por la senda de tu verdad no permitas que nuestros pasos se desvíen de tu camino en ti reside la fuente de toda felicidad la promesa de la vida eterna eres el camino la verdad y la vida y mi mayor deseo es permanecer siempre cerca de ti especialmente en la quietud de estas noches que se avecinan anhelo vivir bajo tu amparo ser merecedor de tu protección divina que tu mano me guíe durante el día y que tu presencia ilumine mis sueños durante la noche para que sean reflejo de tu bondad quédate a mi lado mi dios bendito vela por mí y por mis seres queridos y envuélvenos en tu paz en esta noche en el nombre sagrado de jesucristo amén espero que estas sinceras oraciones te lleven a un sueño tranquilo y lleno de paz que dios te guarde durante la noche y bendiga el nuevo día que está por venir al center llanto recuerda que él siempre está a tu lado amándote y protegiéndote que tengas dulces sueños y un buen descanso es la hora de acomodarme muy cerquita de tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que se va y contarte mis planes para el que llegará permíteme decirte lo que mi corazón siente lo que sólo a ti puedo contar lo que sólo tú puedes comprender enséñame guíame guárdame abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso adorado dios sé que es tu voluntad que yo viva en plena paz sé que es tu voluntad que pueda disfrutar mis horas de descanso sé que en tu gran voluntad es que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y que cada instante de mi vida tú estarás resguardándome por por ese motivo te pido que las horas nocturnas no permitas que la inquietud y angustia del día se manifieste en mis sueños señor señor mío en ti depositaré siempre mi fe como bien sé que eres mi gran pastor y sin ti estaría perdido porque en tu nombre y a tu honor nada me faltará en la noche de hoy sé que tú estarás a mi lado invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad y siempre sentir tu presencia porque ella es la única fuente de paz que me mantiene salvo te pido mi señor que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto que mi casa y mi familia esté protegido por tu hermandad de ángeles que tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo en tu nombre señor jesús bendito bendito señor te ruego porque alientes a mi espíritu brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir cada día bajo tu amparo la noche de hoy en tus brazos me acuesto todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz padre mío deposito esta noche en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y los desencantos de este día que ya quedó atrás si permití la entrada al rencor o a la tristeza te pido perdón señor ten piedad de mí cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a tus ojos padre celestial me preparo para descansar te pido que me ayudes a ser te fiel aún en mi sueño ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de ti ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es tu voluntad muchas gracias te doy por ofrecerme esta ventana que me lleva a ti a través de la oración me acerco a ti en este silencio que anuncia que el día está por terminar para decirte que mi vida es dichosa porque tú estás en ella tú Dios mío eres la fuente de tranquilidad y esperanza no me abandones jamás permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional gracias Jesús por todo lo que me das gracias porque siempre me cuidas y me bendices hoy te pido perdón por todas las noches que vengo a ti solo para pedirte olvidando alabarte adorarte y darte gracias que dichosos somos porque a pesar de no ser dignos de ti nos invitas a acercarnos más a ti tú eres mi padre y eres mi Dios y te necesito siempre a mi lado gracias por tantas bendiciones recibidas gracias por tu perdón y misericordia ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño bendice nuestras familias nuestros hogares bendice a los enfermos y a los que están solos gracias por la vida danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección mi Dios en este bello anochecer te busco te miro te siento y quiero decirte mil gracias gracias por todo lo que me regalas por todo lo que amo por todo lo que vivo quédate en mí habita mi alma te necesito siempre me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas abrázame fuerte no te alejes permíteme saber que estarás conmigo por siempre tú eres digno de todo honor alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos y toda mi vida abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz limpia mi corazón Jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo muy buenas noches amado Jesús en tu nombre amén dedica un tiempo precioso antes de dormir para conectar con Dios a través de este video de oración juntos repasaremos el día que termina agradeciendo las cosas buenas y confiando todas nuestras preocupaciones a Él que Dios nos conceda paz y fuerza para tener un sueño reparador y estar listos para el nuevo día en paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú Señor me haces vivir tranquilo en paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú Señor me haces vivir tranquilo salmos 4 8 ante ti oh Señor me postro con humildad y reverencia para encomendarte la totalidad de mi ser y mis designios en tus manos depositario de toda sabiduría y bondad entrego mis planes y proyectos confío en que tu divina providencia los guiará hacia el camino que más convenga a mi alma a ti oh Padre celestial te confío mi familia tesoro invaluable que me has concedido guarda bajo tu manto protector a cada uno de sus miembros amparándolos de todo mal y guiándolos por sendas de rectitud y paz con profunda convicción declaro mi fe inquebrantable en ti mi señor reconozco que soy tuyo y en ti encuentro refugio y fortaleza te imploro que me preserves de todo peligro visible e invisible y que me conduzcas por caminos de serenidad donde tu luz ilumine cada paso que doy al caer la noche y con el deseo de no dejar cuentas pendientes con mi alma me entrego a tu misericordia te ruego señor que purifiques y reconfortes mi espíritu llenándolo de la paz que sobrepasa todo entendimiento y de la alegría que solo tú puedes otorgar desde lo más profundo de mi ser brota un sentimiento de gratitud inmensa por tu presencia constante en mi vida reconozco con humildad que son innumerables las bendiciones que has derramado sobre mí superando con creces cualquier petición que pudiera formular en esta noche te suplico que extiendas tu protección sobre mí y mis seres queridos alejando todo mal que aceche en las sombras que tu presencia sea un escudo inexpugnable que custodie nuestras vidas mientras descansamos permite que nuestros sueños se llenen de la esperanza de los días venturosos que han de venir y que tu luz de amor ilumine nuestras horas de reposo concédeme oh Señor un sueño reparador que renueve mis fuerzas para que al despertar con cada nuevo amanecer lo haga con salud vida y energía dispuesto a glorificar tu santo nombre con cada uno de mis actos oh Señor fuente inagotable de misericordia te suplico que tu mano guíe nuestros pasos por la senda de la rectitud moldea nuestros corazones a semejanza del tuyo humildes y rebosantes de bondad que tu amor como un faro en la noche disipe disipe cualquier obscuridad que amenace con cernirse sobre nosotros reemplazándola con la luz de la felicidad que sólo tú puedes blindar te imploro que tu presencia bendiga este hogar que sea el refugio donde tu espíritu reine que tu gracia nos provea el sustento diario alejando de nosotros la vana tentación de la ostentación y el deseo de aparentar líbranos de las trampas del mundo de las ambiciones desmedidas que perturban el alma y roban la serenidad que anhelamos que la alegría ilumine nuestros rostros que la confianza sea la llave que abra todas las puertas que la dicha irradie como el sol en su cenit que la paz reine en cada rincón de esta morada y que la unidad sea el cimiento inquebrantable que la sostenga al invocar tu nombre señor siento como se desvanecen las inquietudes que me asedian como se disipan las sombras de la preocupación y la angustia tu manto protector me envuelve brindándome la seguridad de que ningún mal podrá perturbar mi tranquilidad has expulsado de este hogar cualquier indicio de maldad dejando en su lugar la impronta de tu amor y la serenidad de tu paz en la quietud de esta noche me postro ante ti mi Dios con el corazón rebosante de gratitud no por los dones materiales o las vanidades del mundo sino por la gracia inmensa de tu presencia en mi vida te imploro Padre Celestial que veles por mi descanso esta noche y en todas las que han de venir que tu mano poderosa aleje los tormentos y las sombras que acechan en la oscuridad que tu bendición descienda sobre mí como un bálsamo como un sueño apacible que me envuelva en su paz me reconozco oh Señor como un humilde servidor tuyo bendecido por tu amor infinito guardián de mis sueños dueño de mis pensamientos te ruego que me guíes por el sendero de la verdad libérame de las cadenas que me atan a lo terrenal y me impiren alcanzar tu gloria líbrame Dios mío de las falsas creencias y las pretensiones vanas que he construido a lo largo de mi camino despierta mi alma de la ilusión y muéstrame la auténtica sabiduría que reside en ti a pesar de mis errores y mis flaquezas me acerco a ti con humildad buscando el perdón y la redención restaura en mí Señor el valor y la alegría de vivir en tu luz permíteme reconocer las bendiciones que derrama sobre mí a cada instante y contemplar la verdad eterna con un corazón agradecido aleja de mi mente oh Dios misericordioso las preocupaciones que me inquietan y las dudas que me atormentan libérame del peso de los problemas cotidianos y concédeme la paz que necesito para descansar en tus brazos cúbreme con tu manto sagrado y acógeme en tu regazo mi amado Dios oh Señor fuente de toda luz y bondad te imploro que ilumines la senda de mis sueños disipa con tu gracia cualquier sombra de pesadilla que ose acercarse a mí o a mi familia que tu poder aleje toda forma de mal que aceche en mi hogar y que tu bendición descienda sobre mi descanso para que mis sueños sean un remanso de paz y mi alma encuentre la tranquilidad que anhela guíanos Señor por la senda de tu verdad no permitas que nuestros pasos se desvíen de tu camino en ti reside la fuente de toda felicidad la promesa de la vida eterna eres el camino la verdad y la vida y mi mayor deseo es permanecer siempre cerca de ti especialmente en la quietud de estas noches que se avecinan anhelo vivir bajo tu amparo ser merecedor de tu protección divina que tu mano me guíe durante el día y que tu presencia ilumine mis sueños durante la noche para que sean reflejo de tu bondad quédate a mi lado mi Dios bendito vela por mí y por mis seres queridos y envuélvenos en tu paz en esta noche en el nombre sagrado de Jesucristo amén espero que estas sinceras oraciones te lleven a un sueño tranquilo y lleno de paz que Dios te guarde durante la noche y bendiga el nuevo día que está por venir al center llanto recuerda que siempre está a tu lado amándote y protegiéndote que tengas dulces sueños y un buen descanso es la hora de acomodarme muy cerquita de tu costado y poder darte gracias por todo lo vivido en este día que se va y contarte mis planes para el que llegará permíteme decirte lo que mi corazón siente lo que sólo a ti puedo contar lo que sólo tú puedes comprender enséñame guíame guárdame abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso adorado Dios sé que es tu voluntad que yo viva en plena paz sé que es tu voluntad que pueda disfrutar mis horas de descanso sé que en tu gran voluntad es que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y que cada instante de mi vida tú estarás resguardándome por ese motivo te pido que las horas nocturnas no permitas que la inquietud y angustia del día se manifieste en mis sueños señor mío en ti depositaré siempre mi fe como bien sé que eres mi gran pastor y sin ti estaría perdido porque en tu nombre y a tu honor nada me faltará en la noche de hoy sé que tú estarás a mi lado invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad y siempre sentir tu presencia porque ella es la única fuente de paz que me mantiene salvo te pido mi señor que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto que mi casa y mi familia esté protegido por tu hermandad de ángeles que tu poder infinito expulse lejos todo mal que me aceche toda amenaza que se oculte entre las sombras desaparezca por completo en tu nombre señor jesús bendito señor te ruego porque alientes a mi espíritu brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir cada día bajo tu amparo la noche de hoy en tus brazos me acuesto todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz padre mío deposito esta noche en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y los desencantos de este día que ya quedó atrás si permití la entrada al rencor o a la tristeza te pido perdón señor ten piedad de mí cámbiame y transfórmame para ser siempre grato a tus ojos padre celestial me preparo para descansar te pido que me ayudes a serte fiel aún en mi sueño ayuda a descansar a mi alma agitada que necesita de ti ayúdame a poder despertar mañana con mucho ánimo y deseos de vivir el nuevo día que me regalarás si es tu voluntad muchas gracias te doy por ofrecerme esta ventana que me lleva a ti a través de la oración me acerco a ti en este silencio que anuncia que el día está por terminar para decirte que mi vida es dichosa porque tú estás en ella tú Dios mío eres la fuente de tranquilidad y esperanza no me abandones jamás permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional gracias Jesús por todo lo que me das gracias porque siempre me cuidas y me bendices hoy te pido perdón por todas las noches que vengo a ti solo para pedirte olvidando alabarte adorarte y darte gracias que dichosos somos porque a pesar de no ser dignos de ti nos invitas a acercarnos más a ti tú eres mi padre y eres mi Dios y te necesito siempre a mi lado gracias por tantas bendiciones recibidas gracias por tu perdón y misericordia ten piedad de aquellos que no te aman o hacen daño bendice nuestras familias nuestros hogares bendice a los enfermos y a los que están solos gracias por la vida danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección mi Dios en este bello anochecer te busco te miro te siento y quiero decirte mil gracias gracias por todo lo que me regalas por todo lo que amo por todo lo que vivo quédate en mí habita mi alma te necesito siempre me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas abrázame fuerte no te alejes permíteme saber que estarás conmigo por siempre tú eres digno de todo honor alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos y toda mi vida abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz limpia mi corazón Jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo muy buenas noches amado Jesús en tu nombre amén amén amén